Tal vez no lo pidieron, y ya sé que no lo pidieron, pero como me encantó este trailer, voy a reaccionar a este trailer 2 oficial de Transformers Rise of the Beast. Y no, no, no se hagan ilusiones que voy a volver al canal, a hacer videos como antes, más bien este es un video como, un video que ya les había dicho que iba a hacer videos, y entre este están esos videos, así que sin más, comencemos. El trailer comienza con Optimus Plimale, parece como, está como en la selva, ¿no? Columpiándose, se ve muy bonita la toma, de hecho, parecía como si estén en algún lugar de la selva en específico, donde claramente ahí se va a conocer con Optimus Plimale, obviamente va a ser en algún punto de esta parte. En la segunda escena tenemos a Rhino, junto con los otros primales, o Maximales, y la verdad es que está bien, me encantó muchísimo, nunca, o sea, ya habían salido en trailers oficiales anteriores, pero en diferentes tomas, pues, y acá están arriba, para que podamos ver su parte de la espalda. Tenemos un mejor vistazo de la Maximal, y la verdad es que aquí ya se ve bien, y se ve bien que va a ser como una parte, donde en esta parte, como que tal vez, puede ser que sea la parte, donde ataca a Optimus Plimale en el puente, no sé, quién sabe, tal vez. En esta segunda escena podemos ver a Blesiar, que claramente se está acercando algo muy, muy fuerte, tal vez puede ser que sea el mismo Unicron, que esté tan nublado, o puede ser otra cosa, pero me inclino más porque sea Unicron. En la segunda escena tenemos a Optimus Plimale transformándose, que claramente en el primer trailer, se ve bien que va a ser en esta parte, donde Optimus Plimale se transforma como en su G1, o en Generación 1, igualito. Se ve bien que va a ser en esta parte. Segundo tenemos esta toma de Optimus Plimale, pero con un CGI aún más bueno que el anterior trailer. Se ve que la cara también la cambiaron, eso es bastante obvio. La cara también está un poco más humana, con más detalles, diferente a lo que vimos en los anteriores trailers de esta película. En esta toma tenemos a Optimus Plimale, parecía como que esta es la parte donde ellos se conocen, claramente, y donde dice que una gran amenaza se acerca. Luego tenemos esta escena de Unicron llegando a la Tierra. Ojalá que este, espero que, pues, si sea así, sea así devastador, como el Cyberclone en Landformers The Last Knight, o mucho más fuerte, porque se ve que este es un personaje muy muy poderoso. Es una lástima que si pasara esto, que lo desaprovecharan. Luego tenemos esta escena que, en alguna escena de esta parte, ya se había visto en un TV Spot, que no... Y aquí tenemos más bien a Optimus Plimale, que claramente está conociendo a este protagonista. Segundo tenemos a este Decepticon Oterracon, Contra, Arce y Will Jack. Así es. Y aquí tenemos a los Maximales y Terrorcons. Y por último tenemos esta escena de Unicron. En esta escena podemos ver bien que, claramente, pareciera que es Scorch con Unicron. Que posiblemente, si, como ya lo vieron en mi video anterior, puede ser que esté con Unicron, porque tal vez este sea Optimus Lelwebers. Pero eso es una teoría, tal vez puede que no sea tan cierta. Segundo tenemos esta escena de Bumblebee cayendo. Según rumores, dicen que en esta parte, Bumblebee revive. Así es. En esta parte, creo que Bumblebee revive. Y después, se tira de este avión para participar en la batalla final. Y aquí tenemos un mejor vistazo a una escena de Scorch. Que se ve sumamente increíble. Y se ve que, claramente, tal vez le esté hablando a las Autobots o Maximales. De que no van a poder hacer nada. Y que al final, este planeta va a ser destruido. Tenemos a Plutagonista, que tal vez esta puede ser su familia o hermanos. Una escena de Scorch, atravesando Bumblebee. Que ya se habían visto trailers anteriores. Una escena en Perú. Que creo que es, no sé, escríbanme en los comentarios si es Perú. Y aquí tenemos a las Maximales y Autobots. Que ya se habían visto en un trailer. Anterior, Unicron. Y este, como que es un lagón. No sé. En esta escena podemos ver que bien es Unicron comiéndose la Tierra. O tal vez puede ser que este sea otro planeta. Y no sé. Dando la historia de Unicron. Cómo se comió tantos planetas. Y entre esta historia, este, esta escena. Aquí tenemos que al parecer es la novia del protagonista. Que pareciera como si está en un puente. No, digo un artefacto de metal. No sé cómo describirlo. Pero pareciera que esto es lava. Y va a ser en la batalla final. En serio, va a ser en la batalla final, tal vez. Aquí, por segundo, tenemos el misil de este Terracon o Decepticon. Con una escena más diferente de Arce y Wheeljack. Por último, tenemos a los Playmales y Maximales. Con los Autobots vs los Terracons. Así es. Para esta va a ser la batalla final, sin duda. Déjame en los comentarios qué te pareció este trailer. Si te gustó o no. Comparte este video y dale like. Y suscríbete. Hasta la próxima.